Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños El día de hoy tengo algo de Play-Doh para ustedes y es el juguete Alle auf Kalle Es de Hasselhoff Gaming y para niños de más de 4 años En total pueden jugar 3 niños, de 2 a 3 jugadores Incluye 3 envases de plastilina Play-Doh Aquí en esta imagen de equipo, mejor de que se trata Voy a abrirlo y les muestro Primero tenemos las instrucciones La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona esto Así que yo debería leerlas Aquí tengo 3 colores diferentes de plastilina Play-Doh Lila, verde y rojo Esto de aquí parece ser la base Cada jugador tiene una plataforma como esta Luego veremos de qué se trata todo este juguete Otra base Este de aquí parece ser el motor La pieza principal donde van las baterías Aquí tenemos otro Otra catapulta Y la tercera Y última Aquí tenemos a nuestro personaje Es el personaje principal Y esto de aquí parece ser lo que va en su cabeza Ya está vacía la caja Eso fue todo Ahora vamos a armarlo Esto va aquí Estas piezas vienen en verde Rojo Y azul Por supuesto Esto no puede faltar Y eso fue todo Faltan las baterías Para poder empezar a jugar En un próximo video Les mostraré cómo funciona este juguete Haremos una reseña Lo vamos a probar Y les diré qué opinan Espero que les haya gustado mi video Denme un like Denme un comentario En la parte de abajo Y no olviden suscribirse A nuestro canal Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!